La juez del Tribunal Superior Electoral, Mabel Félix, dijo que de lo que se trata es de indexar los salarios acorde con la inflación, como lo dispone la Ley 105 de Administración Pública. O sea, no es un aumento salarial como se ha querido meter en la opinión pública. Es una ley que nos faculta a nosotros, de acuerdo a la tasa de inflación. O sea, que no hemos hecho nada ilegal, nada que vaya en contra de nuestros principios. Es totalmente legal. La magistrada explicó que la decisión tomada mediante resolución el año pasado, ya aplicada en enero, también abarca todo el personal de la Corte. No tan solamente se hizo esa escala salarial para los jueces, se hizo para todo el personal nuestro, para todo el personal del Tribunal Superior Electoral. Otro que defiende a Capi Espada el incremento salarial es el juez del Tribunal Constitucional, Víctor Gómez Bergez, aunque algunos sostienen que es ilegal. No hemos impuesto esa tarea justamente por la cantidad de expedientes que reposa en el Tribunal. De manera que eso es una cosa que debemos verla con normalidad. Mientras los empleados públicos, los empleados del ayuntamiento ganan 3.000, 4.000 pesos, un guardia y un policía ganan 7.000, 8.000 pesos. Ellos, ante esta situación, se aumentan sueldo. Y como sale un juez del Tribunal Constitucional, dice que porque aumentan el PAN. Con el incremento, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Mariano Rodríguez, eleva su salario de 400.000 a 438.000, mientras que Milton Ray Guevara del Tribunal Constitucional, de 420.000 a 440.000. Rentería Montero, Super Noticias.